mi primo consentido esta alucinio men ponga la música ya quisiera que fuera tu primo que ponga la música que ponga la música dice las fledas como apaga esto gopro apaga gopro apagate gopro captura apagar yo quiero apagar una probando 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 gopro asum gopro descarga filtro de insta gopro abre el color pero pero que guapo me veo vamos filmando ahora si un poquito mas por aca poco a poco se cae en el puro medio del mundo que es la vista se andan haciendo ahi va va aqui conmigo un dos tres dos van a ir a la escuela ahora que dice van a ir a la escuela con la del setame como se hace un dron un dron no se ve no se ve no se ve algo jamas visto algo jamas visto aqui algo jamas visto en este pueblo yo ahorita venia entrando y se me pudro aqui en la cara y me asusté bien feo por el sonido que hizo gopro pausa cual pausa gopro en vivo entonces cachi 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 di algo cachi algo vamos a entrevistar cachi como te sientes hoy en este día si no es tan nervioso que no puedes ah si zoom gopro a zoom si la se así no se ve que fuera tu cinco minutos de fama tengo mucha fama yo tienes siete seguidores tengo callejón yo creo la tamalera yo también yo también yo también yo también traigo lo de la bono voy a salir a la cámara otra es la mas grande que no ape se llevó la estrella ah ah OH